ya man, team wipe eh, quedan tres equipos en total ya, team wipe, queda solo un man 2 v 1 lo veo o no? ah no, si, esta por el por el bike station, ya maté a uno está por quitarme? queda uno, y esta cayendo ahí me apareció ya, ya lo vi ya BUENA! GANAMOS!